¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal seguimos? Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que los que conforme vamos pasando de fases parece como que nos entra un poquito, un poco esa ilusión, ¿no? Que yo creo que todos tenemos y por favor vamos a ir con mucha prudencia, con mucho cuidado, que no hace falta correr, que ya tendremos tiempo de hacer todo lo que tenemos o que hemos dejado pendientes durante estos meses atrás, pero por lo menos vamos a ir poco a poco y que lo podamos hacer, ¿no? Aunque sea más adelante, no os preocupéis. Entonces nosotros también vamos a empezar a reabrir, ya sabéis que la semana que viene, el jueves, empezamos a abrir el restaurante y, bueno, abriremos a un 40% de la capacidad, es decir, con mucha prudencia, muy despacio, que preferimos ir poco a poco y que no retrocedamos, así que, por favor, que ya tendremos tiempo, como os digo, de poder hacer todo lo que se nos ha quedado pendiente estos meses, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues podemos yo por lo menos ir presentándoos otros proyectos y vinos que tengo aquí en mi colección y hoy os quería presentar este, este, las monedas de San Martín, libro 10, las luces. Hace unas semanas os presenté el vino blanco, un albillo real de esta bodega, que estos se encuentran en San Martín de Valdiglesias, en la provincia de Madrid, y esta bodega nace con la intención de recuperar la garnacha como variedad autóctona, como variedad en la zona, ¿no? Variedades, en algunos casos, centenarias, como es este caso, y que están plantadas, en este caso, en la parte de la Sierra de Gredos, en la parte más oriental de la Sierra de Gredos. Bueno, os he puesto un poquito en situación la bodega como tal y un poco su objetivo, ¿no? La bodega nace, si no recuerdo mal, alrededor del año 2005 y desde entonces ha sido cuando poco a poco han ido adquiriendo viñedos y también, pues, un poco recuperando esos viñedos, algunos más antiguos y otros un poco más nuevos, pero siempre pensando en su idea de elaborar pequeñas microvinificaciones, pequeñas parcelas por separado y buscando toda la esencia de esas parcelas, ¿no? Y este es un poco el concepto. Fijaos, desde el 2005 hasta 2017 únicamente han sacado cuatro añadas de este vino, que es como su vino más especial, ¿vale? Esta es la añada 2010, que si no recuerdo mal es su segunda añada de esto, es decir, actualmente este vino tiene 10 años, y es un vino en el cual, pues, bueno, eran garnachas que en este año, en el año 2010, tenían 97 años, nada más y nada menos, y lo que refleja esta garnacha es una zona de altitud, estamos hablando de los 800, entre 800 y 900 metros de altitud, creo recordar alrededor de los 870 metros de altitud, por lo tanto, tenemos unas garnachas de altura, pero por una suficiente cantidad de horas de sol para que la garnacha madure con garantías, ¿no? Pero esa altitud hace que la propia garnacha regule muy bien la acidez, ¿no? Las noches son frescas y de esta manera se consigue, pues, eso, que la acidez del vino se regule, ¿no? Y la mantenga mejor, y que no haya sobremaduraciones en los vinos, y la verdad es que este vino, desde mi punto de vista, lo consigue. Consigue, por un lado, un estilo de garnacha muy concentrado, con mucha fuerza, fijaros, quizá muy distanciado de las garnachas de gredos que estamos probando hoy en día, que son garnachas quizá más finitas, con menos extracción de color, garnachas que muchas veces hay quien las compara con un Pinot Noir, ¿no? A nivel color, ¿eh? No en otros sentidos. Y sin embargo, esto es todo lo contrario. Esto es una de esas garnachas oscuras, estructuradas, con fuerzas potentes, que saca todo el potencial de una zona de suelos graníticos y de una zona con muchísima extracción y con muchísimo color. Las variedades de uva, cuanto más años tienen, o las propias cepas, cuanto más edad tienen, lo que suelen hacer es uva más concentrada, con mayor cantidad de color, con mayor azúcar también, ¿no? Y sobre todo con mayor cantidad de aromas, ¿no? Y esto es un poco lo que se ha buscado. Es decir, sacar toda la extracción de una uva de muchísima calidad y que pueda mostrar todo el potencial que tiene la zona. Fijaros, luego es un vino que tiene 23 meses de envejecimiento más rica. Es decir, periodos muy largos de envejecimiento, periodos con el objetivo de que el vino tenga muchísima capacidad de envejecimiento y tenga muchísima potencia. Y esto es lo que han buscado. Una garnacha con 10 años, que se mantiene en un momento fantástico para tomar, y un vino con muchísimo, muchísimo potencial. Este proyecto actualmente pertenece al grupo Enate, ¿vale? Enate es una bodega que se encuentra aquí en el Somontano y que, bueno, con muy buen criterio. Fijaros, además, un poco a nivel comparativa. Los que conocéis Enate, sabéis que todas las etiquetas de Enate tienen como un dibujo, ¿no? Bueno, tienen un cuadro, ¿no? Un dibujo. Tienen una pintura de un pintor famoso y un poco la filosofía es que cada uno de los vinos de Enate sale como imagen con la pintura de ese pintor, ¿no? Pues aquí también un poco la similitud, en este caso en Las Moradas, en lugar de una pintura, lo que utilizan es un fragmento de un texto de un poeta, ¿no? La verdad es que es muy bonito, ¿no? También un poco la filosofía de la bodega, de apoyar también al arte, ¿no? Y porque ellos entienden que la propia bodega o que los propios vinos son arte también, ¿no? Y es precioso. Nada, de nuevo, dar la enhorabuena a Isabel, a la enóloga, que creo que está haciendo un trabajo en la zona genial y que creo que están haciendo unos vinos que realmente con muchísimo criterio y con muchísimo potencial. Bueno, y daros las gracias a los que seguís aquí. Nada, que vaya todo muy bien, que nos vemos mañana. Venga, muchas gracias. Chao. Hasta luego.